hola qué tal amigos y amigas del signo de sagitario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada de solteros y solteras correspondiente al mes de marzo de 2022 vamos a estrenar una nueva tirada que espero que les guste para solteros sin conexión y solteros con conexión y al final nuestra tirada tradicional en la que hablaremos un poquito de ti de tu soltería de tus decepciones amorosas de tu pareja ideal y de tu destino amoroso lo que viene por ahí así que vamos a comenzar con muchísimas ganas para ver qué viene para ti y sagitario por cierto que estamos estrenando un nuevo tarot bien vamos a evaluar las energías la primera vez que evaluó las energías con este paráculo pero me gusta mucho esta tirada que voy a hacer así que espero que también les guste a ustedes agitario solo una ascendente o venus y de la general toma lo que te resuene bien esto es para los solteros sin conexión solteros con conexión seguimos analizando las energías solteros 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 con conexión tu energía la energía de tu persona especial o de tu conexión y vamos a sacar unas cartitas del tarot de los animales guau me hablan de mucho aprendizaje de mucha capacitación para mis agitarios solteros mucho training mucho home office quieren superarse muchísimo bien vamos a comenzar primero con los solteros y al final no se pierden la tirada de solteros de manera general para todos mis agitarios comienzo con los solteros sin conexión pues pareciera que no hay tanta esa conexión que tú crees que no hay si hay porque hay alguien que está pensando en ti o tú estás enamorado o enamorada de alguien sagitario te has dedicado al aprendizaje te quieres capacitar quieres mejorarte profesionalmente quizás por ahí estudiar una licenciatura o una maestría o simplemente una técnica o mejorar un idioma de nuevo aquí me habla del estudio de mucha capacitación de querer salir adelante de querer destacarte y para acá con el 3 de invierno nos dice que tienes por ahí un amigo o amiga que te quiere que te apapacha y que siempre va a estar ahí cuando lo necesites así que tú también cuida de esta persona también me puede hablar de la llegada de una persona importante diga los estudios o ligada al trabajo puede ser un compañero trabajo o un compañero de estudios bien vamos con los que están con conexión y es una tirada un poquito complicada porque nos dice que tu conexión contigo se porta como lindo alegre y amable pero por atrás está hablando mal de ti es una persona que tiene una máscara que no se muestra tal y como es y de la cual hay que tener cuidado bien tú como te encuentras soltero con conexión bueno te encuentras esperando el amor de tu vida a pesar de que en este momento tienes a alguien estás esperando a la persona perfecta y aunque no te niegas al salir con las demás personas o tener amigos en friendzone sigues esperando ese amor importante y esta esta luz que vemos aquí nos habla y esta puerta de aquí nos habla de que pronto viene un amor para ti no sólo un amor sino que estamos viendo dos varas la posibilidad de dos amores diferentes y distintos y de nuevo tu persona especial está buscando la manera de llegar a ti si están en contacto cero o si es una relación intermitente está buscando la puerta para llegar a ti esta persona me insinúa que no sólo tiene tu conexión si no tiene otras puertas abiertas otros corazones otras personas que están interesadas en tu persona especial puede ser una persona que diríamos por ahí que tiene el ojito alegre y que tiene varias relaciones amorosas al mismo tiempo bien te será una carta muy bonita creo que una de las más cartas más bonitas como el sol la estrella también es una de las más importantes y esta carta nos dice que tienes algo en mano algo que va a ser muy pronto tuyo y yo precisamente no te veo con esta conexión porque esta conexión obviamente tiene máscaras y tiene varios amores no sólo tú yo veo otra persona que llega a tu vida que llena las expectativas y que transforma a tu vida pronto van a llegar algún tipo de noticias esta persona viene de lejos a tu vida para algunos de mis agitario estoy sintiendo mucho a un compañero de trabajo el 8 de primavera nos dicen que por fin llega una vejita a tu flor la llegada del amor es claramente esta carta vamos a poner unas cartas vamos a poner unas cartas hojitas de té para los solteros sin conexión y otras para los solteros con conexión bien para los solteros sin conexión te dice la carta de la tabla dice que trabaja duro de ahora en adelante porque vas a llegar al éxito la carta del pavo o el guajolote nos dice que alguien está actuando de manera estúpida así que ten cuidado la carta de los anillos rotos dice que partiendo cada quien por su camino puede ser en el romance o los negocios obviamente por estar soltero soltera quizás algunos de ustedes son recientes solteros acaban quizás de terminar con una relación amorosa quizás algunos de ustedes de la parte de los que tienen conexión la telaraña nos dice que estás protegido de fuerzas negativas más allá de tu control que bueno porque necesitas protegerte de esta persona con máscaras que puede ser narcisista la carta del pozo de los deseos dice deseos de familia que se vuelve en realidad y la carta del buque cumplidos de un admirador recuerda que una de las señales de que es narcisista esa persona es que todo pasa muy rápidamente te manda mensajes lindos te manda flores a los tres meses quiere formalizar o irse a vivir contigo todo es demasiado rápido así que dudas de las relaciones amorosas en las que vayan a toda velocidad bien vamos con la siguiente tirada de solteros y solteras donde estamos estrenando pues dos tarots bueno ya lo estrenamos la semana pasada pero aún así está nuevo y este si está nuevecito del paquete así que vamos a comenzar con esta tirada tradicional de solteros y de solteras solo una ascendente o ven un sagitario toma lo que te resuena bien vamos a comenzar la primera parte nos habla de de ti de tu soltería solteros o solteras la siguiente nos habla de tus decepciones amorosas el siguiente nos habla de tu pareja ideal la siguiente me habla de un destino amoroso ok quizás lo que te vaya a decir no te vaya a gustar mucho pero en el destino amoroso me dice que alguien regresa a tu vida vamos a poner una cartita del nuevo tarot ponemos una en cada tema y para el destino amoroso voy a poner la última y la primera bueno comenzamos con el tema de solteros o solteras las cartas que te representan estás esperando la llegada de alguien a tu vida has tenido varias batallas has sufrido de varias situaciones ha sentido de alguna manera sagitario que has fracasado en cuestiones amorosas ahora te encuentras un poquito más estable ha cerrado un capítulo en tu vida o por lo menos estás intentando hacerlo vienes con muchísimas fuerzas con muchísimas ganas algunos de mis agitario tienen ganas de viajar o hacer una mudanza o cambios en su vida importante y pronto van a tener el dinero suficiente para hacerlo van a volver a renacer desde las cenizas y esta vez con nuevos cambios con nuevos brillos pudiera estar hablando alguien de piscis o de acuario y nos habla justamente de ese renacer pero con mucho más fuerza así que si tus enemigos pensaron que te habían destruido en alguna batalla no es cierto tú estás de nuevo en el ruedo listo para volver a enamorar bien vamos con tus decepciones amorosas que me salen cartas bastante positivas sin embargo la reina de copas nos dice que has logrado perdonar a alguien que te hizo mucho daño cerraste un capítulo y lo hiciste a pesar de que la otra persona no lo quería pero tú sentiste tu feeling te dijo que esa persona no era para ti sin embargo por ahí quedan ciertos sentimientos con esta persona no están de todos del todo terminados pero tú tenías que cerrar ese ciclo porque sabías perfectamente bien que esa persona no era para ti estoy sintiendo para algunos de mis agitarios no para todos que pudiera ser una persona con la cual tuviste una relación amorosa que tenía un tipo de vicio algún problema que por ahí le acarreaba entonces tú decidiste terminar porque dijiste que no no ibas a aceptar eso bien en esta parte de las decepciones amorosas nos dice que te sorprende que a pesar de que tu persona especial tenga muchos defectos hay muchas personas que le persiguen y que le admiran bien la siguiente tirada nos habla de tu pareja ideal tu pareja ideal pues podría ser alguien que te recordar al pasado quizás en el pasado tuviste un amor importante un amor en el cual de alguna manera te equivocaste y si terminó la relación amorosa y sientes añoranza por ese amor que considerabas que era bueno y que ahora no está presente en tu vida hay algunas nostalgias pero te dice que quizás esta persona pudieras pudieras volver a encontrarte en la vida en la carta de este jesuita nos dice que es el momento de disfrutar de la vida de los animales y también nos habla de la protección que tienes con respecto a las demás personas tienes una protección importante de tus guías espirituales y de tus guías angelicales y de una persona fallecida bien vamos con el destino amoroso el destino amoroso como te decía es alguien que te trae de nuevo a tu vida alguien que tú quisiste mucho y que pensaste que ya no había forma de volver a traerlo o de volver a tener contacto con esta persona parece que hay una próxima reconciliación para aquellas personas que no quieren saber nada de su ex nos dice que tienes que tener cuidado porque alguien que te envidia está planeando algo en tu contra y va a tener envidia porque muy pronto se acerca a tu vida una persona buena amable honrada honesta que va a generar muchas muchas envidias así que cuídate en ese caso sagitario no confíes en nadie vamos con el mensaje de las diosas y te dice el mensaje la conexión si estamos por ahí esperando respuesta de una persona en particular vas a recibir muy pronto algún tipo de mensaje o conexión dice que todos estamos conectados y tu intuición te lo dice y vas a recibir por ahí un mensaje o un whatsapp o un mensaje en facebook por ahí si tienes un correo olvidado es momento de consultarlo porque pudieras haber tenido por ahí mensaje de esta persona importante la otra carta te dice baila deja que tu cuerpo se mueva es momento de comenzar a disfrutar un poquito la vida sagitario has llevado últimamente una vida muy seria muy callada muy misteriosa es momento de salir de disfrutar la vida de salir con tus amigas o con tus amigos de ir a tomar un café de ir al cine de permanecer en movimiento sagitario mientras las cosas se mueven porque aquí claramente te dice que viene el amor de tu vida obviamente si no te desesperas porque por ahí hay otras personas que también querrán tener una relación amorosa contigo pero que no son personas que te convengan sagitario quién está pensando en ti ok alguien con ese sale mucha s alguien con g alguien con él y alguien con a pueden salir la inicial de un nombre o de un apellido en amigos y amigas de sagitario eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden darme un like muchísimas gracias y compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como decir en francés a la próxima va bye suscríbete 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 bye